Ok, les había dicho que vamos a comenzar con la revisión de la prueba, ¿cierto? Ok, vamos a compartir la prueba de matemáticas de tercero de bachillerato, que es esta. Ok, y la primera pregunta, chicos, que es algo muy básico, es acerca de logaritmos, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Quién se acuerda de logaritmos? ¿Quién se acuerda de logaritmos? Dígame, ¿adí? Señorita López, por favor, su cámara. Señor Cuazapú, ¿qué fue? ¿Lo mismo? ¿Lo sacó definitivamente de clase? Ya le prendo un ratito. A ver, ¿qué fue, chicos? A ver, logaritmos. ¿Quién se acuerda? Eso les dieron, o deberían haberles dado en décimo. Si no se acuerda nadie, dígame, nadie, pero nadie se acuerda. Los que les veo, están ahí hechos los locos. Ponce está viendo otro lado. ¿No es cierto? Chalapú está como que, ¿y eso qué es? ¿Qué ha sido? López, Anae, está... Parece que estuviera ahí escrito en chino. ¿No saben logaritmos? ¿No? Muy bien. Bueno, de todas maneras, aquí en terceros sí volvemos a topar logaritmos. Así que, tranquilos, ¿ya? Vamos a aprender bien, bien logaritmos. Es una parte que muchos consideran difícil, chicos. Pero simple y sencillamente, si es que vemos las operaciones, hemos dicho, las propiedades, pues lo podemos resolver, ¿ok? Sí, así que tranquilos, chicos. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para usted. Ok, entonces vamos a pasar de esto. El siguiente dice, ¿cuántos, en cuánto se convertirá un capital de dos mil dólares? Perdón. Ok, al cabo de cinco años, sí se deposita en una institución financiera a una tasa interés anual del ocho por ciento con interés compuesto. Ok. ¿Cómo se calcula interés compuesto, chicos? ¿Qué es interés compuesto? Vamos, ¿dónde están ustedes? A ver, dígame. Profe. Dígame, delgadito. Cuénteme. No sé qué es interés compuesto, pero yo lo que hice fue como sumar los cinco años de interés y pues después, puede volver a compartir el ejercicio. Claro que sí. Ok. Voy a volver a compartir. Listo. Dígame. Ya, entonces sumé el interés de los cinco años y luego le saqué el porciento y me salió dos mil ochocientos. Ok. Ya. ¿Alguien más? No, nadie más. Ok. Muy bien. La compañera dice, yo hice eso y de ahí me salió dos mil ochocientos. La respuesta está mal. ¿Por qué? Porque usted debe diferenciar entre interés simple e interés compuesto. ¿Qué es el interés simple y qué es el interés compuesto, chicos? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene alguna idea de lo que es o de lo que significaría? Nadie. Nada. Carlita. Usted que es nueva. ¿Le enseñaron interés simple e interés compuesto? No, le enseñaron. Ok. Una pregunta. ¿De qué colegio viene usted? A ver, hasta primero de maquillagato de las berlemitas y de segundo del cinco de junio. Ya. Marcianitas del cinco de junio. Ok. Este. Chévere. Bueno. No, no es, no es por criticar ni nada. Solamente curiosidad. Por si acaso. Este. Listo, chicos. Vamos entonces. Les voy a enseñar un poquito de lo que es interés simple y lo que es interés compuesto. Porque es muy necesario que esto ustedes sepan y manejen. Ok. ¿Qué es el interés simple, chicos? Bueno. Las tasas de interés se dividen en dos. Ok. Cuando usted va a pedir un préstamo en algún banco, una institución financiera. Ya. ¿Dónde está IO? ¿Dónde está IO Shirley? IO, 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 IO. Ok. Cuando usted va a pedir préstamo en alguna institución financiera, mis queridos chicos, lo que hace la institución financiera es decirle, bueno, yo le voy a prestar, ¿no es cierto? Pese yo, mil dólares, pero usted me va a pagar un interés de lo que sea anual. Ok. Entonces, este, cuando le dicen eso, usted simple y sencillamente coge, se va a su banco, pide el préstamo y ustedes generalmente le prestan con una tasa de interés simple. Ok. ¿Qué significa eso, mis queridos chicos? Significa que usted va a pagar. Vamos a hacer un ejemplo muy práctico, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo muy práctico para todos ustedes. Todas y todos y todes, todos y todis ustedes. Ok. Voy a cambiar de cámara. Listo, ahí estoy. Muy bien. A ver chicos, supongamos, ¿no es cierto? Que Viteri, ¿no es cierto? Carlita. Yo me acerco a Carlita y le digo, Carlita, yo veo que usted tiene plata. Así que présteme 100 dólares. No sea mala gente. Y Carlita dice, claro, profe, yo le presto 100 dólares. Dígame, presta 100 dólares. Ok. ¿Sí? Pero ella dice, o sea, yo le presto los 100 dólares, pero le voy a cobrar un 10% mensual. Ok. Entonces ella me presta hoy, septiembre. Ok. Me presta. Cuando sea octubre, yo voy a tener que pagarle 10 dólares. Pero la deuda va a seguir igual. Ok. Cuando sea noviembre, yo voy a tener que pagarle 10 dólares y la deuda va a seguir igual. Porque mensualmente ella me está cobrando un interés del 10%. Ok. Digamos que llega diciembre y yo con el décimo de diciembre, con el aguinaldo de Navidad, yo le pago esos 100 dólares. Ok. Yo le digo, bueno, Carlita, te pago los 100 dólares. Dios le pague. Muchas gracias. Pero ella también recibió 30 dólares míos. Es decir, ella recibe 130 dólares. Ok. Independientemente de lo que usted, o de cuánto yo me demore, ella por cada mes que yo me demore en pagarle va a recibir el 10% de lo que le debo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora, ¿Qué es lo que sucede? Esto es un interés simple, chicos. El interés se va generando de acuerdo al monto inicial. Si ven, el monto inicial no ha variado. Entonces, se va generando de acuerdo al monto inicial. Ok. Así le dicen en el banco. Muy bien. Ahora, vamos con el interés compuesto. Como Shirley, perdón, como Carla. ¿Por qué le dije Shirley? Ok. Como Carla, ya recibió clases conmigo y ya dijo, ah, entonces está bueno esto de esta plata. Ahora, le pido en enero otra vez 100 dólares. Ok. Digo, Shirley, usted es buena gente y yo soy buena paga, así que le pido 100 dólares. Le dice, y usted me dice, claro, profe, no hay problema. Entonces me presta los 100 dólares en enero. Ok. Para febrero, yo aún le debo los 100 dólares, pero estos 10 dólares de interés no le alcanzo a pagar. Le digo, Carlita, perdón, mi hijo se enfermó, mi perro, no sé, le pisó el carro, lo que sea. Me gasté este interés. No le voy a poder pagar ahorita. Y Carla dice, no, pero tranquilo, profe, anexamosle, le anexamos a la deuda. Ok. Y usted me paga el 10% de la nueva deuda. Ok. Así que para marzo yo no le debo 100, yo ya le debo 110. ¿Sí? Pero Carlita dice, en marzo, tiene que pagarme los este el 10% de eso. Entonces ya no es 10 dólares, de aquí ya es 11 dólares. ¿Sí? Digamos que en abril también, bueno, en marzo también me sucede alguna desgracia, qué sé yo. No sé. Me he caído de la vereda, lo que sea, y me tocó gastar en médicos. Y no le puedo pagar estos 11 dólares. Ok. Carlita dice, tranquilo, profe, no se preocupe, yo le anexo a la deuda. Ya no me debe 110, ahora me debe 121. Y le cobro el 10% de esos 121. Ahora es 12 con 10. El interés. Ok. Y así, bueno, y digamos que yo aquí digo, perfecto, aquí ya no me pasó ninguna desgracia y digo en abril, en mayo. En mayo digo, bueno, te voy a cancelar todo. Si yo sumo todo, me suma 133 con 10. Ok. Esto es, mis queridos chicos, lo que yo debería pagar como un interés compuesto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la pregunta, niña Viteri, ¿qué le conviene más? ¿Un interés simple o un interés compuesto? Un interés simple. ¿A usted como prestamista le conviene un interés? Yo del préstamo, un interés simple. Pero sí soy la prestamista del interés compuesto. Perfecto. Ese es el, ese es el truco, mis queridos chicos. Cuando usted va a, a coger un préstamo, ¿no es cierto? En una institución bancaria. A la institución bancaria lo que le conviene es cobrarle lo más posible. ¿No es cierto? Pero ellos comienzan con este. Ok. Les dicen, bueno, yo le voy a cobrar anualmente una tasa de interés del 17%, se me ocurre. Así que las cuotas le van a salir así hasta acabar de pagar el crédito. ¿Ok? Entonces, siempre, por ejemplo, cuando usted pide el crédito, digamos que usted pide mil dólares. ¿Ok? A un año. A usted le dicen, bueno, le voy a cobrar el 15% de interés. Y ese interés le cobran de acuerdo al 15, bueno, digamos el 12%, ya para que salga más fácil. El 12% y dicen, como son 12 meses, le voy a cobrar el 1% de ese interés cada mes. ¿Ok? Y le van anexando a la deuda, bueno, y etcétera, etcétera. Eso ya es un arreglo interno que tienen ellos. Pero, y eso pregúntenle a sus papás, si es que usted se atrasa en un pago. ¿Ok? Si usted se atrasa en un pago, el banco no es que salta y le dice, no, ahora te quito la casa porque te atrasaste en un pago. No, el banco le dice, ok, usted se atrasó en un pago, recuerde que ahí vienen ciertos intereses que se le cargan a la deuda. Es decir, transforman automáticamente este interés simple en interés compuesto. ¿Por qué? Porque lo que hacen es decirle, ok, su dividendo este mes era de 100 dólares, esto tenía que pagar. O sea, si no alcanzó a pagar o si tal vez pagó 80 y le quedaron 20 de saldo, perfecto. Esto le anexamos a su deuda y le cobramos un nuevo interés, ya no por los mil, sino por los mil veinte. ¿Ok? Entonces, este es el truco que te hacen los bancos. Te prestan a un interés simple hasta que tú te atrasas. Es el momento en el que te atrasas una cuota, inmediatamente se pasa a interés compuesto y le cobran un interés del dinero que le faltó pagar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, aparte de algunas cosas que a veces se siente como estafa, como son las gestiones de cobro. Se llama gestión de cobro y le cobran como 10 dólares más solamente porque se atrasó o algo por el resto. Ok, pero esas ya son otras situaciones. Sin embargo, la diferencia entre interés simple e interés compuesto es tenaz porque, bueno, en tres cuotas, imagínese, solo en tres meses ha aumentado, ha ganado tres dólares más de lo que debería ganar. ¿Sí ven? Si nosotros aumentamos eso a más tiempo, usted va a ver que este número va inflándose mucho más que este número de acá. Ok, así que mis queridos chicos, de esa manera nosotros vamos a comenzar con lo que es interés simple e interés compuesto. Ahora, para ambos, para el interés simple y el interés compuesto, existen fórmulas. Ok, la fórmula del interés simple es muy fácil. La fórmula del interés compuesto ya es un poquito más complicada. Ok. ¿Sí? Interés simple e interés compuesto. La fórmula del interés simple, ¿Cómo era esa fórmula? Ya. Era capital por el interés. Ok. Y esto por el número de años. El número de periodos. Esto era el interés. El interés con minúscula. Ok. Esto es lo que hizo la niña este delgado. Ok. Los dos mil dólares Al ocho por ciento por cinco años. ¿No es cierto? Entonces lo que hizo la niña delgado es decir, bueno, el interés es igual al capital, que son dos mil dólares. Por el interés que es cero coma cero ocho y por el número de años que es cinco años. Y multiplicando eso, cinco por cero punto cero ocho, cero ocho, y eso por dos mil, me da ochocientos. Entonces aquí me sale ochocientos, más los dos mil dólares del capital, total dos mil ochocientos. Ok. Eso sale. Pero, 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 eso es en un interés simple. Ok. Pero no estamos hablando de interés simple, estamos hablando de interés compuesto. La fórmula del interés compuesto es, monto es igual al capital por uno más el interés, y esto elevado al número de años. Ok. Vamos a ver ahora cómo hacemos, cómo haríamos, ¿no es cierto? Si es que nos encontramos alguna institución bancaria, que no hay, que te diga, ok, mire, si usted deja, ¿no es cierto?, su, su interés, bueno, su, su capital, yo, nosotros, el dinero que gane anual, le ponemos en el capital, y usted sigue ganando intereses, hasta de los intereses que usted está ganando. Ok. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bueno, en este caso, sería m, o monto, es igual al capital, que es dos mil dólares, por el interés, uno, perdón, más el interés, que es cero coma cero ocho, y esto elevado a la quinta. Entonces, m va a ser igual a dos mil, por uno coma cero ocho, elevado a la quinta. Uno punto cero ocho, elevado a la quinta. Me da como resultado, uno punto cuarenta y siete. Entonces, queda m es igual a dos mil, por uno coma cuarenta y siete. Y uno punto cuarenta y siete, por dos mil. Me da como resultado, dos mil novecientos cuarenta. Entonces, el resultado ha sido dos mil novecientos cuarenta. Eso ha ganado. Eso ha ganado en cinco años. Ok. Si ven, muy diferente de los dos mil ochocientos que calculamos con el interés simple. Ok. Por aquí me dicen, a mí me salió dos mil novecientos treinta y ocho con sesenta y seis. Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted hace esto, uno punto cero ocho, elevado a la quinta, le sale este número. Uno punto cuatro seis nueve tres dos dos ocho cero siete siete. Ok. Yo le aproximé a uno punto cuarenta y siete. Pero si esto multiplica por dos mil, le sale dos mil novecientos treinta y ocho con sesenta y cinco. ¿No es cierto? O con sesenta y seis. Que es lo mismo. ¿Si ven? ¿Cuál es la diferencia entre su respuesta y mi respuesta? Que yo a este le hice, le aproximé al siete. O sea, uno punto cuarenta y siete. Y usted no le aproximó al siete. Multiplico con estos números. Ok. Profe, ¿y eso me va a afectar en algo? Pero en este caso no. No hay ningún problema. Sí. Porque si la respuesta está muy cerca, es por esto. Por los decimales. Nada más. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta ahí. Ninguna. Todo bien. Todo positivo. Bueno, chicos, creo que eso es todo por el día de hoy. Tenemos de ahí, de aquí tenemos clases más tarde. Creo que sí, ¿no es cierto? Tenemos físicas. Tercero B, tercero B, no sé dónde se fue. No, ya no tenemos nada. Ok, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Adiós.